Con alegría y mucha diversión, disfrutaron los barranqueños del segundo festival de mascotas, donde más de 40 mascotas, entre perros, gatos y hasta conejos, mostraron su mejor disfraz en esta celebración de Halloween. En donde las familias barranqueñas están participando junto a sus mascotas por los mejores disfraces que en este concurso se están evidenciando la unión familiar, la imaginación, la creatividad y sobre todo el amor hacia sus mascotas. Invitamos a toda la comunidad y a todos los invitados presentes que por favor cuidemos este parque que fue creado con la intención de venir a disfrutar con las familias, con las mascotas. Asistentes al evento se mostraron satisfechos con lo realizado en este escenario, ya que son espacios donde se comparten familia y amigos. Espectacular la jornada, gracias por todo, por participar. La próxima nos la voy a ganar con disfraz, más creatividad. Vamos a ganar, ¿cierto amigos? En Barranca Bermeja son muy pocos los momentos que uno pueda compartir con la familia, porque todos sabemos que aquí en Barranca Bermeja pocos parques hay, pero desde que crearon este parque yo soy una de las que no me pierdo los sábados, los domingos, todas las actividades que hace la alcaldía mediante INVERBE y varias distintas secretarías. Estas jornadas son muy buenas en todo el sentido, ya que estos parques deben recuperarse siempre para la sana exparción y para estos eventos que se están presentando para los perritos. Con alegría, risas y felicidad, junto a sus mascotas compartieron las familias barranqueñas de este evento.